Hace poco más de una semana, Alberto Ciurana, director de contenidos en TV Azteca, anunció a través de su cuenta de Twitter que el reality show de La Voz pasaría a manos de dicha empresa y dejaría de ser de Televisa, en donde tuvo siete temporadas. Después de que se rumorara sobre los posibles coaches para esta edición de La Voz en TV Azteca, ahora sí se puede confirmar que Belinda es la primera y según el periodista Gabriel Cuevas en su columna para Diario Basta, la intérprete de Luz sin gravedad firmó contrato con la televisora el pasado lunes. Todo enero, Belinda fue buscada de manera incesante por los ejecutivos de Azteca, entre ellos el señor Alberto Ciurana y Sandra Esmester, para lograr que La Guapa Rubia se sumara al programa que se planea estrenar en marzo. Después de que ejecutivos de TV Azteca negociaran con el equipo de trabajo de Belinda, se pudo llegar a un acuerdo para que ambas partes se beneficiaran con el proyecto. Se dice también que Jennifer López y Yuridia podrían estar en el proyecto, aunque aún no es nada confirmado, pero la mexicana fue vista en los pasillos de TV Azteca, lo que podría ser un indicio de su regreso a la empresa que la vio nacer y que la catapultó a la fama. Seguidores del programa expresaron sus ansias para ver la voz en la nueva televisora y aseguraron que tiene la vara muy alta, pues necesita ser mejor que su competencia para que sea aceptada por el mismo público. ¿Qué opinas de la primera? Con información de Diario Basta y Gabriel Cuevas fotografía propiedad de Instagram y Contramuro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!